Una gota de luz en tus ojos, dan las higas dejadas en tu lugar. Una lágrima de cristal lastimará mi almohada. Campos de mariposas blancas son abismos de soledad. Tu sonrisa mágica me recupera de mi perdición. Cartas de neones en el cielo. Hasta odiar todos mis ojos esta noche. Dime en cuál constelación estarás. Odiar. 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 Gracias.